Estudiar tu carrera en la Universidad de Olmeca es tu mejor opción. Somos una institución con compromiso social y con más de 28 años en el Estado, formando profesionales en todas las áreas del conocimiento. Contamos con planes y programas de estudio actualizados y acreditados, con contenidos prácticos y acordes a la necesidad del mercado laboral. Además del equipamiento y los escenarios necesarios para tus prácticas. Así que no esperes más. Visítanos en nuestro portal www.olmeca.edu.mx. Nuestro proceso de admisión se encuentra abierto. Pide informes y aclararemos todas tus dudas. Tenemos un lugar para ti. Te esperamos. Sé parte de la comunidad Olmeca. ¡Suscríbete al canal!